La asociación lo único que ha dejado de prestar servicios es en parto y cesárea. Únicamente en parto y cesárea. Cuéntenos un poco cuál es la situación y el reclamo que le están haciendo a DOCEP. Lo que pasa es que nos hemos sentido muy desvalorizados con nuestra práctica, ya que nosotros somos la única especialidad en donde se atienden dos personas, la mamá y el niño. Y nosotros tenemos el cuidado de que esa mamá y ese niño tengan un buen parto, un buen embarazo, una buena cesárea, si es que es llegado el caso de que tuviese que revisarse la misma. Entonces creo que también se nos ha desvalorizado en cuanto a los montos a pagar. Es un reclamo de tipo económico y un poco a eso, al sentirnos desvalorizados con nuestra práctica. Es como que cualquiera puede hacer nuestra práctica. Claro. ¿Está muy por debajo lo que les está pagando DOCEP con respecto a las otras obras sociales? Está bastante por debajo de lo que pagan las otras obras sociales. ¿Nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, de cuánto paga una obra social privada y cuánto les estaría pagando DOCEP? Por ejemplo, por una cesárea o por alguna práctica de las que han cortado. Y la diferencia son alrededor de 4.000 pesos con algunas. Ah, es un valor importante. Pero también ellos manifiestan que ser la obra social más importante y la que mayor cantidad de pacientes les brinda, ¿no? A la hora de discutir por ahí también pone eso sobre la mesa, digo. Obviamente que todo se habla y todo se puede charlar, ¿sí? En buenos términos yo creo de que... Y nosotros no estamos cerrados al diálogo para nada. O sea, incluso si hemos llegado a esta medida es porque realmente no se ha llegado a un acuerdo económico, ¿está? Incluso nosotros le aceptamos valores que entendemos que son por ahí más bajos que lo que son otras prestadoras. Pero bueno, justamente entendemos todo eso. Pero así todo sigue siendo valores muy bajos. ¿Me entienden? Ustedes hoy entonces, la asociación de obstetras y ginecólogos, están con esta medida de fuerza, llamémoslo es así, contra, o mejor dicho, con este recorte que le están realizando a los beneficiarios de la obra social docente, la obra social del Estado Provincial. ¿Qué les han dicho las autoridades de la obra social de la provincia? Los van a recibir, ya conocen, me imagino que ya les debe haber ingresado la nota de reclamo por parte de la asociación. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? No, después del corte no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos esperando a ver si hay algún cambio. Lo último que se nos había dicho es que, bueno, que no podían subir más valor del que nos ofrecían. Y bueno, ahí quedó la negociación parada. ¿Cuánto les ofrecieron? Nos ofrecieron un porcentaje más de lo que nosotros estábamos cobrando, pero no llegamos ni al mínimo, y ya te digo, muy por debajo de lo que se está pagando en otras obras sociales. Ah, bien. ¿Y cuánto hace que vienen discutiendo esta diferencia, este porcentaje? A principios de año. Ah, o sea que ya han pasado 11 meses, nada más y nada menos del año. Prácticamente, prácticamente. Sí, sí. ¿Y el reclamo lo han venido haciendo permanentemente? Quizás los valores han... Sí, los valores quizás ya venían muy bajos desde mucho tiempo, y bueno, es como que uno va acertando, va tirando, hasta que llega un punto en que, bueno, las cosas han subido muchísimo, la situación del país también es distinta de lo que era en enero, lo que es ahora. Sí. Y bueno, y todo eso también impacta en la economía, como en la de todo el mundo. Y para colmo, se da siempre la situación, pero es algo lógico también que esto pase, aunque parezca mal, que en definitiva los que están en el medio, los trabajadores, los que aportan, a los que les descuentan, son los que terminan sufriendo las consecuencias de este reclamo. Porque, a ver, uno se pone en el lugar de esa madre que ya tiene a su médico de cabecera, su ginecólogo de cabecera, que está próximo a dar a luz, que ya está ahí, que tiene que ir a dar a luz en cualquier momento, y se encuentra ante esta novedad. ¿Qué hace? ¿Tiene que ir a la maternidad? ¿Cambiar de ginecólogo? Y lamentablemente, y si no, no tiene el dinero, y lamentablemente sí. Yo espero que esto se solucione, porque yo lo entiendo perfectamente. ¡Qué bárbaro! Me colmo en el lugar, o sea, no nos gusta esta situación a nosotros. Ahora pregunto, ¿no?, para saber. Esa mamá, que está próxima a parir, a dar a luz, ¿está? Sí. Y tiene que contar con cuánto dinero para que le atienda a su ginecólogo habitual, particular, que hoy por hoy no recibe la obra social de la provincia, doce. ¿Cuánto tiene que pagar por un parto? 14.000 pesos. Es mucho dinero para un trabajador que se encuentra con esta situación, ¿no? Esos son los valores, por eso te digo, o sea, hay valores que no creo que, o sea, que va a ser muy difícil que la obra social pague, pero algo cercano, ¿estamos? Sí. O sea, hoy se paga la mitad. Está bien, ahora, de estos 14.000 pesos que tiene que pagar una persona hoy por hoy porque tiene cortada su obra social, ¿cuánto les está pagando actualmente por un parto o por una cesárea la provincia? Por eso te digo, la mitad. O sea, estamos hablando de 7.000 pesos. La mitad, aproximadamente, ¿no? Un poquito más puede ser, pero aproximadamente eso. Y ustedes... Esos son los valores, no son valores arbitrarios, son valores de nomenclador por práctica, eso es lo que se pide en general, o sea, con los avales, o sea, no es algo que se me ocurrió a mí ni que se le ocurrió, o sea, arbitrariamente pusimos ese valor, ¿estamos? Sí, sí. O sea, son valores de los considerados éticos para la práctica en la que estamos realizando. Ahora, doctora, y de esta diferencia, ¿no? Que estamos hablando de una diferencia de un 50%, pongamos un número, ustedes me dicen que les pagan la mitad, ustedes, ¿qué porcentaje, qué porcentaje aproximado están pidiéndole de aumento? Porque me imagino que debe estar ahí, ¿no? No sé, uno se imagina un 20, un 30, ¿cuánto están pidiendo de aumento? No, no, o sea, no alcanzamos, o sea, lo que se le pidió no alcanzamos, ni llegamos al valor ético, que yo te digo mínimo. Pero ustedes, ¿cuál es el porcentaje que están pidiendo para sentarse a negociar? No, es que estamos dispuestos a negociar, o sea, queremos una contrapropuesta, ¿estamos? Ahora estamos a la espera de una contrapropuesta. Ah, bien, ustedes no han pedido, no han hecho un reclamo de cuánto pretenden en porcentaje de aumento. Sí, es más o menos un 20% más de lo que ofrecieron ahora, pero estamos esperando la contrapropuesta. Está, 20% más de lo que les han ofrecido, ¿cuánto les ofrecieron? Algo de 8.000 pesos. Está bien, en porcentaje estamos hablando de un 10% les han ofrecido, aproximado. Sí. Ustedes están pidiendo casi un 30%, ese es el número, les ofrecen 10. Sí, aproximadamente, sí, sí. Claro, sí, por eso les ofrecen 10, si ustedes piden un 20% más de lo que les ofrecen es un 30 y pico, un 30%, está. O sea, queremos acercarnos lo más posible, como te digo, a los valores éticos nacionales también, ¿estamos? Está bien, sí, sí. O sea, es un nomenclador que no lo armé yo, sino que ya viene de entidades nacionales. ¿Cuánto hace que se ha cortado la atención en...? 48 horas. Ah, o sea, hace dos días. Dos días. Bueno, me imagino que la gente de OSEP se van a tener que, urgente, asentar a ver de qué manera solucionan este gran problema, porque es un gran problema, un problema enorme para todos aquellos mujeres que ya tienen su ginecóloga, su ginecólogo, su obstetra, porque en definitiva es, cada una se hace atender con su médico personal ante una situación y ante estas prácticas, y debe ser muy feo, principalmente para aquellas personas que por ahí tienen que inclusive realizarse alguna cirugía, cualquier tipo de cirugía. Porque más allá que, es cierto que usted me dice que son estas prestaciones únicamente que están cortadas, pero cuando un paciente va por otra práctica médica, le cuento el caso de lo que ocurrió ayer, se encuentra de que, bueno, hay médicos que dicen, no, yo no, hasta que no arreglemos con OSEP no practico ni siquiera esto. Y usted me dice que eso no está en la negociación, pero bueno, los médicos te dicen que ellos no van a practicar, no van a realizar este tipo de prácticas, lo mismo. O sea, la gente siempre está en el medio. Por eso, de lo que vos me estás hablando, no sé qué te pasa, es una decisión personal. La asociación, en eso, no puede, y la idea es no hacer eso, ¿estamos? Bueno, pero está ocurriendo, le digo que está ocurriendo por un caso que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Del que, ya me imagino quién es el prestador del que me estás hablando. Sí, es el único médico que lo realiza, aparte, en la provincia. Y es, no, 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 son dos. Ah, bueno. No, tres, perdón, son tres. Ah, bueno, tenía el dato de que era el único, ¿no? No, 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 no es el único, son tres, y él es un prestador directo de OSEP. El estudio, el estudio, el estudio básicamente es... No sé, no sé, te entendí perfectamente y ya sé de qué estamos hablando. Es un polipo del útero, sacar un polipo del útero. Bien. ¿Está? Eh, pero... Se puede hacer por otras formas también. Claro, no, 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 tenía entendido que era el único médico que lo realizaba. No, 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 no es así, son tres prestadores que lo pueden hacer y... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los médicos que pueden realizar? Porque es buen dato este para que la gente lo tenga en cuenta. Eh, la prestación que lo pueden hacer es el doctor Olivera, el doctor Catapano y el doctor Simón. Está. Bueno, ojalá, ojalá que... Son los tres prestadores que están haciendo el esteroscopio. Claro. Ojalá, ojalá que puedan llegar a un acuerdo urgente, ¿no? Porque más allá de estos estudios que son importantes, que son estudios ginecológicos y cirugías ginecológicas, también están aquellas mujeres que están próximas a dar a luz. Sí, o sea, eh, el mayor conflicto es ese, el conflicto es ese, por eso no es que está la obra social cortada, no es que están todas las otras prestaciones cortadas, las otras cirugías se están haciendo, es más, ya se han realizado varias, eh, por eso te digo, no hablemos por un caso puntual y único, que sale de lo que es, y ya te digo, o sea, eh, es algo externo que no tiene nada que ver con la asociación, ¿estamos? Está bien. O sea, el reclamo, el corte, el corte de la asociación... Esparto y cesáreas. O sea, hay otras cosas que arreglar, hay otras cosas para ver, eh, hay valores también que están desvalorizados en todo, por eso quizás te puede haber salido ese comentario de ese profesional, pero, eh, el corte es puntual con parte de cesáreas, que es lo que ha quedado bajísimo al lado de, de, de todo lo demás. En un porcentaje, no sé si ustedes lo manejan como asociación, ¿no?, pero en un porcentaje de cantidad de partos o cesáreas que se hacen en la provincia, un ejemplo, mensualmente, ¿en qué porcentaje se hace en la parte privada y qué porcentaje se hace en la parte estatal, o sea, en la maternidad? Sumando todo lo que es, eh, o sea, todas las entidades, todas las clínicas... Sí, 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 todo, todo, por eso. En la maternidad se hacen, eh, más partos que en, que en la maternidad, en total, si las juntamos a todas, ¿sí? O sea, que de... Será un 70-30, alguna cosa así. Ah, ah, qué número este, ¿no?, porque... Pero ahora ya están hechos, o sea, prácticamente a la etapa del año que estamos, tendrían que estar quedando el 25% de los partos de todo el año. Qué bárbaro, ¿no?, también, pero a ver, pero el número que usted está dando... Sí, se atiende mucho más en la parte privada que en la pública. A ver, hagamos, hagamos, eh, a ver, la maternidad, ¿está preparada para recibir el doble de cantidad de partos que habitualmente recibe? Digo, porque, a ver, si los prestadores privados dicen, no, hacemos más partos necesarias para doceb, la gente que tiene doceb va a tener que ir a la maternidad. Digo, ¿está preparada para recibir a tantos pacientes de golpe? Y debería estar preparada por la cantidad de parteras que tiene, de médicos, ¿sí?, y de camas, sí, porque tampoco van a enseñar todos juntos. No, no, está bien, pero digo, por el número, ¿no?, es todo un tema, ¿no? A ver, uno se plantea todo esto y se hace todas estas preguntas ahora. Yo creo que sí. Qué bárbaro. Bueno. Yo creo que sí. Es lamentable, o sea, a mí me pone muy triste esta situación también. No, no es que nosotros estamos felices de cortar y creo que es la última instancia que queda, ¿está? Y por eso justamente, y aclaro, de las otras cirugías, porque también quiero darle un poco de tranquilidad a todos los pacientes, ¿sí?, que si tienen una cirugía programada, por ahí se les va a hacer. Estamos de otra índole. Ah, de otra índole, está bien, pero aquella que tiene que ir a dar a luz, ¿no? No, eso no. Ahí está el problema. Y la gran mayoría de los pacientes, bueno, hay de todos los casos, ¿no?, pero digo, a ver, quien va a ser mamá, ya está ante un momento importantísimo en su vida y que hoy por hoy tengan que pasar por esta preocupación es todo un tema. Es todo, la verdad que me imagino que hay que estar en el lugar de esa madre, ¿no?, que está próxima a dar a luz y que está ahí y que sabe que hoy por hoy no se va a poder hacer atender con el ginecólogo que le ha venido siguiendo todo el embarazo. Es, la verdad que me imagino que debe ser muy preocupante para una mamá que ya está en las próximas horas a punto de dar a luz. Debe ser hasta estresante. Sí, es preocupante para todos. Sí, 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 por supuesto. Y obviamente que uno piensa en nuestras pacientes.